chicas y chicos preciosos bienvenido a mi canal de nuevo y si eres nuevo walk on to my channel como se vieron en el título el día de hoy le traigo el review de estos maquillajes mi mujer cuando ella sacó este maquillaje ustedes ya vieron de quien es de lady gaga yo soy muy fan de ella me encantan las canciones de ella no me conocen esta parte de mí pero me fascinan las canciones de eddie gaga cuando ella publicó en su página de integran que iba a sacar una línea de maquillaje yo me quedé la quiero a mí me gustó la quiero la quiero la quiero la quiero algo extraño pasó con ellos sacaron la anunciaron fue como en mayo y yo fui ellos dijeron que iban a ser iban a salir una pre enlace de los productos y solamente iban a ser por amazon mucha gente estaban enojado porque muchos de ustedes no tienen amazon plan yo tengo más tan plan porque mi esposo y yo compramos casi todo de amazon es amas ha hecho algo grande como si fuera guama aquí en eeuu que todo va mediante a ello no tengamos amazon plan y yo digo yo lo tengo lo voy a buscar lo voy a comprar desde que salga sin ganar la mentira y dice que mi esposo se levantara a las 3 de la mañana porque supuestamente menti va a salir o supuestamente no iba a salir a las 12 de la madrugada de la hora de california viene siendo como las 2 de la mañana de mi hora aquí en texas son dos horas más tarde que california y yo dije me voy a levantar a las 2 para buscar estos productos yo pensaba que solamente era como un enlace y le iban a sacar y luego luego te iban a mandar de una vez whatever como yo estaba pensando no fue hice mi orden compré mi producto el día siguiente puse en la página de integrante y yo oh my god me va a llegar mi orden en dos días porque nosotros tengamos amazon prime si tú eres miembro te llega todo en dos días estaba muy emocionada cuando me dice una de las personas que trabajan en lo que es la página de ello oh mil disculpas o algo así tu producto va a llegar en septiembre 17 yo like septiembre 17 yo apenas lo compré so anyway septiembre 17 era el día que iba a llegar y me llegó en septiembre 19 como amazon prime tiene dos días de libre y mi chica preciosa yo compré cuatro paquetitos a cuatro cositas primero compré lo que es el kit que vino con ella este veía 49 dólares trajo la fundita de maquillaje más otros los tres productos le voy a poner por aquí pero ustedes miren cuáles fueron los tres productos que trajo adentro me encantó la bolsita porque plástica si se ensuncia tú la puedes swipe con un poquito de de toallita húmeda y se quita no es una de esas tú hay estas bolsitas que son de telas que son bien malas para quitar cuando se ensuncia son no es de plástico que me gustó mucho es negro ustedes saben que yo soy bien me encanta el color negro que mi color favorito son los colores negros y colores grises colores pasteles muy precioso so en el después cogí otro kit que vinieron ellos y llegaron esta bolsita plástica que también tienen el nombre de ello de ella de la marca de ella en esta compré fueron dos delineadores y en las otras fueron dos sombras líquidas y después compré el sé que también es una es una limited edition que era tres pieza que viene un labial una un labial un un eye shadow y un lápiz delineador en este y el segundo fueron dos lápiz delineadores que es la línea duo y eran limited edition también que es normalmente no vienen en esto normalmente cuestan 16 dólares cada labial y delineadores de labiales y esto solamente cuestan 26 los lo que son los alcharon líquidos cuestan 20 dólares yo lo conseguí en 36 y el cd3 lo compré en 49 dólares me enseña las sombras que trae el kit está vino así miren qué bonito es el paquete que es el paquetito así como viene este es el paquete me encantó el paquetito como bien es bien un clásico negro entero y no más contiene el nombre de ello lo único que no me gusta es que no dice si es un eye shadow o es un lápiz labial negro comparto con el nombre de ella y aquí está el tono que es así es que se mira cómo está el lo que es el aplicador este es el aplicador y el color es este que trajo fue está el lapicito delineador me encantó como es donde viene el lapicito miren qué bonito se mira aquí están los tres colores de sombra líquida el verde el negro y el color brillito y también el club y los delineadores que los colores me encantan soy mujer me voy a hacer maquillaje con estos productos no voy a estar hablando de maquillaje solamente te van a ver haciendo este maquillaje de baja para que disfruten todo esto con una musiquita min disculpa en el vídeo anterior que una de ustedes me dijo que la música se miraba o se oía muy harta realmente me di cuenta cuando ya lo tenía en youtube y dijo ya no lo quiero quitar y volver a bajar de nuevo porque yo te lo estaban viendo son mis disculpas por eso me di cuenta en este momento cuando lo estaba editando no se oía tan alta a la música de repente yo ve como haga soy horrible me disculpe mujeres preciosas gracias por dejarme saber se lo agradezco mucho su feedback o su consejo ustedes saben que ustedes son las que mandan y me encanta con ustedes misma lo que es como es gracias mujeres o lo voy a dejar para que me miren haciéndome este maquillaje con los productos al final que todo que termine maquillaje le voy a saber lo que yo opino de todo esto si me gustan si lo regresaría si vale la pena comprarlo porque los precios no están tan baratos creo que esos son precios regulares son precios de lo que tú miras en sefora normalmente no son precios de farmacia no son precios de farmacia no son precios no es de verdad desde el kilometers la pique de la pique de la noticia Dangerous but it's so fun Running, running, no Hold on, don't let go Running, running, no Keep running Runnin' low, keep running I'ma runnin' low, keep running Like an abandoned run Dangerous but it's so fun Running, low, keep running I'ma runnin' low, keep running Like an abandoned run Dangerous but it's so fun Soy mujeres preciosas, este es el maquillaje completado Me encantó este maquillaje Este es maquillaje inspirado en lo que es Lady Gaga Ella es una persona que le encanta las cosas góticas Si ustedes miran en todos los tipos de trajes que ya he tenido en las sombras rojas Son como medio loco O sea, este es el maquillaje medio oscuro A mí me encantan los colores oscuros En realidad, déjenme saber qué ustedes opinan de este maquillaje Que a ustedes les gustan los colores oscuros o no les gustan Soy mujeres preciosas, vamos a hablar de los productos que tengo aquí De los productos que traté y de lo que más me gustó de todos estos productos Le voy a ser sincera Me sorprendió bastante lo que es la sombra líquida Me sorprendió Estas sombras tienen como brillo Y por esa razón al principio No me hice lo que es el maquillaje Porque pensé que me lo iba a dañar Si iba a caer un poquito de brillito No, eso no fue el caso So, al final se dieron cuenta O cuando comencé a hacerme lo que es estos negros Me di cuenta que no soltaba brillo So me terminé el rostro Y no me cayó nada No tuve que ponerme ningún tipo de polvo De polvito debajo de los ojos Para que me ayudara con lo que es la caída de la sombra No, no suelta nada La pigmentación es buenísima El color pigmenta Oh my god La fórmula de estos productos son muy 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 buenas Chicas Se los recomiendo Si ustedes lo quieren comprar Si quieren gastarse sus 20 dólares en esto Se los recomiendo Ustedes lo pueden comprar en Amazon Y también en la página de internet de ella Se lo voy a dejar todo abajito Para que ustedes sepan donde lo pueden conseguir A mi me gusta a mi de todos estos productos Fueron la sombra Que son la sombra líquida Muy bonita No traté muy bien esta clarita Que es la que quiero tratar Por voy a hacer otro maquillaje con esta sombrita El labial chica A mi no me gustan mucho los labiales Que son de brillitos O que son estos los lip gloss A mi no me gustan en realidad Pero este se siente comodísimo No suelta a Usted sabe como algunos labiales Cuando todo hace Como que tiene Como que se pega Y se siente como pegajoso Este labial se siente bien Comodo La pigmentación es muy bonita Igual que el delineador El delineador tiene la misma fórmula De MAC Nada que ver con la fórmula de Color Pot La de Color Pot es un poquito más seca Esta es muy cremosa Que en si En una parte como que se me pegó un poquito Y se me quitó Es porque es bien 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 cremoso Si lo quieren comprar También quiero saber su opinión Que ustedes opinan de todo este maquillaje Y de los productos que ustedes opinan De todo esto Déjenme saber que me encantaría saber Su opinión Cambié de lo que es Los serings de mi cámara Porque tenía la luz muy fuerte Sentía Y la puse un poquito más bajita Para que ustedes Apreciaran más Lo que es La belleza De estos colores Es muy bonito Miren Que lindos son Esos colores El color oscuro Este verdecito aquí Me encantó Soy mujer de preciosa Ya ustedes saben Si eres nuevo Welcome to my channel Espero que te suscribas Y espero que sea parte de mi familia Mi chica preciosa Gracias por comentar Y gracias por estar conmigo siempre La quiero muchísimo Soy chica Le voy a traer muy pronto Lo que es El ganador de este paquetito No se me ha olvidado Pero le quiero dar Chanzas a otra persona Que miren este video Y puedan participar En lo que es El sorteo Pero pronto Se lo voy a traer Y lo voy a dejar en integral Y también lo voy a dejar aquí En YouTube Para que ustedes sepan Quien fue el ganador Gracias a la quiero mucho Y la veo en el próximo video Bye bye